Vaya, entonces vamos a explicar la parte de las soluciones de los problemas que habíamos planteado en las últimas dos clases, que había que escribir a un archivo y que había que también manejar la parte de leer un arreglo y todo eso desde la terminal y sobre la clase alumnos y de ahí vamos a utilizar un conector, ¿verdad? Que el conector prácticamente hace una conexión así con JDBC a un MySQL que tenemos por ahí, a la base de datos alumnos, a la tabla alumnos, ¿verdad? Entonces, el paquete que tenemos que instalar es de Log4J, vamos a ver a dónde lo tengo. No lo veo. Vamos a verlo. Yo creo que esa ya la tengo está instalada, vamos a ver. Vale, yo creo que fíjese que en esta máquina virtual yo ya la había instalado, pero quiero revisar, ¿verdad? Es una de Log4J. No, no, pues no hay que instalarla. Bueno, y si no, lo que voy a salir haciendo es lo voy a descargar, ¿verdad? Es pequeñita esa librería. Ahí puse el repositorio. Bueno, ahorita ahí creo que lo van a ver, va a xdquan.org, xdquan.net framework. Y de ahí, este, ¿cómo se llama? Nvms. Nvms. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí lo buscamos y es esta, ¿verdad? Ahora Apache Log4J, ¿verdad? Y la guardamos, ¿verdad? La vamos a guardar acá, digamos. Bueno, aquí en Word la voy a guardar. Vale, es pequeñita, 113k, ¿verdad? Entonces, la voy a agregar. ¿Cómo se agrega, verdad? Prácticamente se va uno a Tools, a Plugins. Y ahí busca, vengo en Loaded y busca el plugin, ¿verdad? Que en este caso lo dejé yo acá en Java E. Ajá. A la BNC no se pueden conectar. Ahí sí, tal vez sí. No voy a tardarme mucho en esta parte. Si gusta, si pueden moverse para atrás y tal vez solo hacer las anotaciones. Porque, o sea, como es una virtual no aguantó mucho por eso, me imagino. Pero los demás todavía tienen abierta la conexión. Porque es que este dichoso Mago SX, o sea, he andado buscando por todo internet y no ha hallado un BNC, solo son de pago. Entonces, o sea, como yo siempre estaba acostumbrado a no pagar, ¿verdad? Y hoy me tocó pagar, entonces, o sea, y no tengo ni una tarjeta para andar pagando. Entonces, no, porque no lo hubiera comprado, pero ahorita no tengo tarjeta de crédito. Entonces, fíjese que el problema que me surgió ahí es de que sí tengo un BNC, pero solo aguanta cinco conexiones, nada más. Solo cinco conexiones, entonces, o sea, y aquí creo que tenemos por lo menos, aunque sea una seis, quizás, ¿verdad? Más o menos. Va, entonces, si se da cuenta acá, ese es el plugin, ¿verdad? Entonces, aquí solo le damos a install, ¿verdad? Y aquí le decimos, le aceptamos los términos y le damos a instalar, ¿verdad? Y le damos a continuar. Va, ¿qué es lo que hace esto? Realmente, o sea, no es que sean un plugin que agreguen más características al NetBeam, solo son librerías. Yo lo empecé a hacer así porque como cuando comencé a trabajar, acá en los lugares que andaba no había internet. Entonces, ahora empaqueté las librerías en NVMe para andarlos cargando, para que no nos complicamos mucho la existencia. Pero realmente existe Maven, se llama un sistema de que podemos bajar prácticamente, digamos, los YARs, así, de internet. Está bien chivo y todo, ¿verdad? Vamos a intentar hacer, cuando hagamos web, aplicación web, vamos a utilizar Maven para que no, o sea, como aquí el internet es algo rapidito, podemos recargar el repositorio y todo eso. De hecho, en la virtual ya tienen el repositorio, tiene como 300 megas de repositorio Maven ya dentro de lo que es su virtual, ¿verdad? Bueno, voy a abrir los proyectos, ¿verdad? Tengo aquí los proyectos, los que habíamos dicho, conectores del curso, obtener entradas de teclado, ¿verdad? Y el otro es el de trabajo con arreglo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la librería? Ahorita les digo, es este, miren. Le voy a poner, ver como lista, vean. Es este, vean. Ese que aparece ahí. Or Apache Log4j.nvm Lo descargué de aquí, miren. ¿A dónde lo tiene? Se lo voy a poner ahí. Ahí está, miren. ¿A dónde lo va a poner? Se lo puedo poner el link ahí en el grupo, quizás. No sé si les sirve. Va, entonces. Ese es el que instalé, ¿verdad? De ahí, ¿cómo se llama? Quizás, fíjese, aprovechando que andamos por esa zona, descarguémonos este, miren. El Commons I.O. Le vamos a copiar, miren. Dirección del enlace. Se lo voy a poner ahí también. Instálense el Commons I.O. también, ¿verdad? Quiero ver, no me lo copió, miren. Bueno, es que ya sé que no me lo iba a copiar. Por acá está este, sería. Y se lo voy a poner por acá. Fue la que feo, Luis. Bye. Ahí está el otro, ¿verdad? Instalemos el de Commons I.O. O sea, están ahí en un directo, o sea, en internet, ¿verdad? Si en su casa lo quiero bajar, lo descarga, ¿verdad? Entonces, de ahí vengo yo y lo agrego acá, ¿verdad? También, ¿verdad? Lo voy a agregar como plugin. Downloads, ¿verdad? Y lo agregamos. Que en este caso... Bueno, ni lo he bajado. Ya lo bajé, vamos a ver. No, todavía no. Bye. Hoy lo incluyo, ¿verdad? Y este ya lo tengo, dice. Ya lo tengo agregado, dice. Bye, pues ya está, entonces. Va, entonces, este... O sea, digamos que... ¿Cómo era la parte de la creación de archivos, verdad? Digámoslo más tranquilamente, ¿verdad? Ahorita voy a ir explicando esos tópicos porque por si acaso alguien no lo logró hacer, ¿verdad? La mayoría lo hicieron, ¿verdad? Pero no voy a hacer. Entonces, más por repaso, ¿verdad? Entonces, acá, creación archivo, ¿verdad? Creación archivo. Hay varias formas. Vamos a explicar... Dos formas vamos a explicar, ¿verdad? Creación archivo, ¿verdad? Entonces, creamos un paquetito. Aquí le voy a poner, ¿verdad? Or.xtquam.samples.archivo, ¿verdad? Vale. Va, y de ahí creamos una clasecita, ¿verdad? Creador archivo, la vamos a llamar. Vale. Y entonces, aquí prácticamente podríamos hacer un utilitario, aquí mismo en esta clase, un método, ¿verdad? Que nos permita escribir el archivo, digamos. ¿Qué necesitaríamos como para escribir? Va, digamos, yo podría necesitar, digamos. Digamos, aquí podría ser void porque es una acción. Va a crear el archivo y entonces vamos a decirle public... Lo vamos a manejar como un método estático para no instanciar porque todos hemos visto eso todavía en teoría, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ahí, digamos, crear archivo de texto, ¿verdad? Así le vamos a llamar. Va, entonces acá sería, digamos, le vamos a poner acá el path, digamos, el nombre del archivo, ¿verdad? El nombre archivo, ¿verdad? El path sería la carpeta, digamos, y le vamos a dar acá, fíjese. Va, digamos, como ahorita ustedes ya manejan la... Quiero ver... Y démosle un stream builder, mire, démosle un stream builder. Este con el contenido, ¿verdad? El stream builder es un objeto para acumular texto, como veíamos en sesiones anteriores, ¿verdad? Y que es el que recomienda, como se llama, la gente de Oracle para poder acumular texto y poder manipularlo. Antes existía el stream buffer, pero daba uno sus problemitas por ahí, ¿verdad? Entonces este ya está optimizado, ¿verdad? En teoría debería hacerlo como más rapidito, ¿verdad? Va, entonces acá me voy a manejar un bloc que trae cache, ¿verdad? Bueno. Sería try cache, ¿verdad? Primero, lo primero que haría yo es crear el archivo. Hay una clase que se llama file, ¿verdad? Entonces vamos a crear primero el archivo. ¿Cómo se cree el archivo? Prácticamente entonces, de esa manera, con la clase file, ¿verdad? F inicial mayúscula, ¿verdad? Entonces hay que importar la librería, en este caso, java.io.file, ¿verdad? La clase java.io.file. Entonces le decimos acá y lo importamos. De ahí le decimos new file, ¿verdad? Y aquí le decimos la forma de construir un archivo, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Puede ser el path name, la url, el papá y el hijo, ¿verdad? Entonces podemos crearnos otro archivo. Digamos que este llamémosle el path, digamos. Este va a ser el path. Y entonces el path lo voy a construir a partir del texto del path que le estoy mandando, ¿verdad? ¿Verdad? Quiero ver... No, es que ya está definido, ¿verdad? El path como objeto le voy a llamar, ¿verdad? O sea, ya como objeto archivo. Después de eso, voy a crear prácticamente, digamos, ya el archivo como tal, ¿verdad? Este archivo le voy a llamar, ¿verdad? O como si, archivo le dijimos. Archivo. Vale. De ahí el archivo lo voy a instanciar de esta manera. Lo vamos a instanciar con el papá, que es el objeto, y lo vamos a instanciar con el nombre del archivo. Vale. De ahí, entonces, me voy a crear un file writer, ¿verdad? Un file writer. Le vamos a llamar fw, ¿verdad? Lo voy a instanciar de esta manera, ¿verdad? File writer, y lo vamos a instanciar con un archivo, ¿verdad? Sería el archivo ese que definimos acá, ¿verdad? Bueno, quizás aquí solo lo voy a dejar en null, fíjese. Lo voy a dejar en null acá. Y acá adentro sí ya lo voy a instanciar, ¿verdad? Le voy a decir, file writer va a ser igual, ¿verdad? A new file writer, ¿verdad? Basándonos en el archivo, ¿verdad? Vale. De ahí, ¿qué hacemos? Bueno, de ahí vamos a empezar el proceso de escribir, ¿verdad? Entonces, como tengo un stream builder ahí, ¿verdad? Entonces, lógicamente el stream builder ya debería llevar su formato como lo va a mandar usted, ¿verdad? Entonces, acá solo lo que voy a hacer, simple y sencillamente, es escribir, pues. Sería, voy a escribir ese, voy a agarrar el contenido que es el stream builder, ¿verdad? Y le voy a pasar a stream, ¿verdad? Y de ahí voy a hacerle un flush. Voy a hacerle flush. ¿Verdad? Y de ahí lo voy a cerrar, ¿verdad? Vale. En esta parte, fíjese que quizás, bueno, lo que es el flush y el close es para cerrar la referencia del archivo y toda la cosa, ¿verdad? Y acá, ¿cómo se llama? Puedo imprimir la traza del error, digamos, en todo caso. Voy a utilizar un sr para escribir la traza del error. Y aquí le voy a poner, ¿verdad? Error, creando el archivo, ¿verdad? Dos puntos y le voy a decir, vea, este archivo, ¿verdad? Archivo, punto, ¿verdad? Get path. Y entonces aquí lo que voy a hacer, ¿cómo se llama? Puedo acompañar la traza, ¿verdad? Voy a hacer un pin extract trace. Ahorita, como estamos iniciando, lo vamos a hacer así. Ya vamos a crear, vamos a utilizar loggers más adelante, ¿verdad? Vaya. Y entonces eso sería todo, creo yo, si solo con eso ya escribimos el archivo. Entonces creamos un método estático, ¿verdad? Entonces quiere decir que para usar este método estático es como una biblioteca, una librería, las que usted usaba en lenguaje estructurado, digamos, vea. Vaya, entonces hoy sí, vea. Entonces el siguiente método que vamos a crear es otro método estático, que sería en este caso el método main, ¿verdad? Vaya, entonces digamos que aquí si quiero escribir cualquier texto, ¿verdad? Entonces, vaya, eh, primero, vaya, digamos, este, quiero ver, ponga, generemos un poco de texto, hagamos una iteración, no sé, for even. Vaya, voy a iterar, este, pongámosle unas 100 líneas, pues, creemos una constante para que sean 100 líneas las que voy a iterar, ¿verdad? Entonces aquí, si puedo utilizar el shortcut para crear constantes, ¿verdad? Sería, sería, p, s, f, y, vea, y nos va a crear un entero, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, este, este sería el tamaño del buffer, ¿verdad? El tamaño del texto sería prácticamente, voy a generar un texto ahí aleatoriamente, ¿verdad? Vamos a poner 100, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta las iniciales, utilicé, vea, inicial, p, s, f, i, y ese es para que me genere un entero. Realmente las constantes deberían de ser públicas, ¿verdad? Pero ahorita, como es para uso interno, la voy a poner privada. Va el tamaño del texto, ¿verdad? Voy a iterar desde 0 hasta S, o puedo iterar quizás desde 1, fíjense, hasta el tamaño 100, ¿verdad? Y acá comienzo, ¿verdad? Entonces me creo un string builder acá, ¿verdad? Vamos a crear un string builder para acumular texto, ¿verdad? Lo voy a instanciar así. Ya he instanciado y empiezo a agregarle cosas, ¿verdad? Le voy a decir string builder, append, y le digo acá, ¿verdad? Vas a ir, ¿cómo se llama? Texto, guión abajo, y le sumo acá el idea, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí él me va a sugerir, mire, utilice mejor los append, ¿verdad? Quiero ver. Aquí, ¿verdad? Que lo haga de esta manera, me dice. Y también le voy a agregar acá al final un salto de línea, esto es importante, ¿verdad? Porque, o sea, allá solo voy y escribo el texto burdo así, entonces ya debe estar formateado, ¿verdad? Entonces ahí ya genero 100 líneas, digamos, 100 líneas que va a decir desde texto guión abajo 1 hasta 100, ¿verdad? Y después, ¿cómo lo uso? Pues prácticamente lo que uso es acá, y le digo, escribir archivo, creo que se llamaba, ¿cómo era? Crear archivo. Crear archivo de texto, ¿verdad? Y aquí le digo el path, ¿verdad? El path donde lo quiero crear, le voy a crear. Fíjense que puedo obtener, digamos, el home del usuario, o sea, la carpeta base del usuario la puedo obtener algo así, ¿verdad? Digamos, le puedo decir aquí, vea, system.getproperty, vea. Y le doy el key, el key que voy a utilizar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sería user.home, creo que es, user.home. Vaya, ¿dónde está el resto de property? Para esta clase de system la vamos a ver como una lección más adelante, quizás como el lunes más o menos, ¿verdad? La clase de system, digamos. Entonces, digamos que si ustedes quieren saber el resto de propiedades, ¿verdad? Le dice system.getproperty, vea. Y aquí están, vea, user.home, miren. Entonces, digamos, acá le sugiere el Google, vea, digamos, user.home. Y aquí está system.property, miren. Aquí le va a aparecer el listado de los keys, miren. Todos estos que aparecen acá son los que usted puede obtener del ambiente de ejecución de Java. Por ejemplo, el separador de archivo, el class.path, el Java.home, el vendedor de Java. ¿Quién hizo el vendedor de Java? La arquitectura del sistema operativo, el nombre del sistema operativo, el user.dir y el user.home, ¿verdad? Que este es el home directory, digamos, va. Entonces, yo quiero que el archivo se cree en el user.home y el nombre del archivo va a ser, digamos, este, ejemplo, archivo, ¿verdad? .txt Y le doy el stream buffer, ¿verdad? A continuación le doy el stream buffer. Espérame que aquí ya me hice bolas. Va. Y entonces ahí ya me va a crear el archivo, ¿verdad? A lo sumo tal vez podría decir por acá un mensajito para saber si se escribió o queda, porque eso casi nunca lo hacemos, vean. Le voy a decir aquí, se creó el archivo. Dos puntos y le voy a decir acá este nombre archivo, vean. Bueno, le voy a decir este archivo .getpath, vean. Va. Y ahí lo tengo. Ya no me puede los shortcuts del... Me estoy, como dicen, me estoy arrimando. Ya no me acuerdo de los shortcuts ya de Linux. Eso decía afligiente. ¿Cómo es? Aflige. Va. Entonces acá le doy run, ¿verdad? Y selecciono la clase, vean que sería el creador de archivos. Si todo va bien, deberíamos mostrar ahí se creó el archivo. Ahí está, ¿verdad? Se creó el archivo. Y lo podemos ir a buscar acá, ¿verdad? Nos navegamos acá, ¿verdad? Y aquí está el archivo de texto, vean. Lo damos aquí con el edit, digamos, para verlo. Y ahí está, ¿verdad? Entonces ahí me lo escribió, mire. Vean. O sea, podemos hacer así otra estrategia, digamos, este, ahorita lo que hice es generar el texto y lo mandé. Y ahí usted puede poner realmente lo que usted quiera, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos, esa sería como la forma, una de las formas de crear un archivo, digamos, ¿verdad? Esa sería una de las formas. Va. La otra forma es, o sea, realmente, o sea, este tipo de procedimientos son procedimientos genéricos, pues. O sea, ya alguien más tiene una librería, probablemente en internet, que hace eso, pues. Bueno, entonces, siendo prácticos en el trabajo, le van a decir, saque el trabajo, porque hay que sacarlo. Entonces, lo que tendríamos que hacer, mejor tratar de auxiliarnos de herramientas estándar. Está el caso de Apache Commons. Apache Commons tiene un montón de librerías para hacer tareas. Por ejemplo, manipular I.O., entrada y salida. Esa vamos a utilizar ahorita. También está, ¿cómo se llama? Para mandar logger en una aplicación. También para trabajo en red. También, ¿cómo se llama? Para parseo de XML. ¿Qué otra cosa? Mire, si hay hasta uno, un framework tienen ellos también, que es lo que usted puede crear un subservicio de red. Digamos, algo así como que, digamos, yo creo crear un servicio de que yo le voy a ir tirando mensajes de texto, digamos. Entonces, él va a ir escuchando. Entonces, va a ir atrapando el mensaje ese y va a hacer alguna acción, digamos, dependiendo del número, de la trama que esté configurado. Eso me acuerdo que algo así había allá en Antigua, en Transantigua un rato. Y entonces me acuerdo que cabalba, entonces me tocó hacer un servicio raroso ahí, de que usted le mandaba, digamos, es que asterisco, número y no era, ¿cómo es? Asterisco, número, numeral, al final, algo así, ¿verdad? Entonces, usted mandaba eso y se suscribía a una lista, digamos, que le mandaban, le ponían un backdome o alguna cosa así. Y entonces eso venía y entonces había un servicio que estaba creado con ese framework. Entonces, aquí usted ha escuchado en un puerto. Desde otro software que le llaman USSD, que no sé realmente, no sé qué es lo que hace. Hacen unos flujos así prácticamente, ¿verdad? Y entonces usted viene y encamina al servicio web, pero entonces le dice, va, mire, usted mande la trama para acá. Entonces, un montón de texto así, que iba el número telefónico del usuario, iba qué código fue el que mandó, y de ahí le agregaban unas fechas y ya lo mandaba. Y yo escribía, digamos, mandaba llamar a otro web server y ese web server registraba una base de datos y toda la cosa. Entonces, ahí, o sea, el hecho es el siguiente, que ya existen un montón de librevías que de propósito general, que sería bueno que lo utilizáramos, pues, o sea, es decir, o sea, no sé, hay un montón de gente experta alrededor del mundo que las creó para el uso de nosotros, usted las puede mejorar, les puede hacer sus adaptaciones para su problema. Entonces, utilicemos el I.O. en este caso. Este es un método así, digamos, solo utilizando la pura API de Java, si se da cuenta. O sea, ahí solo el JDK prácticamente. En algunas situaciones, o sea, cuando se diseña software, o sea, él depende del contratista, porque hay contratistas que le dicen a uno, mire, o sea, yo no quiero que vaya a usar ningún framework, sino que es puro Java, todo, dice. Entonces, ni modo nos vamos así, como hemos hecho en este caso. Porque a veces hay condiciones en contratos de software que le dicen, mire, o sea, nosotros queremos tener el control full de toda la API, o sea, que solo sea puro JDK y tal vez algunas clases utilitarias que usted tiene. Va, está bien. Entonces, ese sería, digamos, en ese caso nos iríamos, como he creado acá este archivito, el creador de archivos, hago mi método y le mando los parámetros y me escribe el archivo. Así de sencillo. Para el otro caso sería que yo agregaría una librería. Entonces, acá agrego las librerías. Vamos a ver. Esa es la de Apache Commons y yo, ¿verdad? Vamos a ver a dónde estaban. Y... Yo creo que está a nivel del core este de... A ustedes les aparece. Una que dice Apache Commons y yo... No. Vaya. Entonces, quizás lo que voy a salir haciendo, porque ya di yo de que... Es que el problema es que yo cuando creé esas librerías, las creé en la versión 6.7.1 en NetBean. Si en ese entonces, dentro del core NetBean no estaba esa librería. Entonces, lo que voy a hacer es... Para sustituirla, o sea, porque yo la tengo en otro lado, por ahí, ¿verdad? Me acuerdo. Entonces, me voy a bajar otro plugin por acá, ¿verdad? Quiero ver, la había puesto en esta. Una es que dice Apache Commons. Se llama, es una librería de 16 megas. Quiero ver Apache Commons. Ah, no. Ya me acordé que las he puesto acá, mire. Las puse acá en esta que dice con XTsoft Libs. Framework Libs. Aquí hay un montón de librerías de la Apache Commons que las empaqueté en una sola entidad. Voy a utilizar esa, porque no me la puso, fíjese. Y entonces, yo sospecho que es un problema, porque el NetBean ya trae esa librería, pero no me la habilita para usarla así directamente. Al menos no la veo. Vamos a ver. Probemos para mientras se descarga. Quiero ver... Ibernei, Jakarta, Tonkat, Java eApi. Sí, no. Realmente no la veo, fíjese. Entonces, vamos a utilizar esa otra. Ya va a terminar, ver. Va, esa... Realmente ahí es que yo tengo mi framework que he hecho así, ¿verdad? Que eso es para hacer pantallas así más que todo con Facebook. Entonces, esas son las dependencias prácticamente que yo utilizo. Va, entonces agrego el plugin, vean. Aquí vamos a Tools, Plugins, porque no me funcionó, no me dejó instalar el otro y me dijo que ya estaba instalado. Era un problema de... Entonces selecciono el plugin, el grupo de plugins es esto, ¿verdad? Y ahí me dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que lleva internamente? Mira, aquí lleva el Common ESSEC, el Groovy All, dice el ITEX, Log4J, dice, el Apache... Este que dice Apache Common, o sea, aquí lleva el montón de librerías de Apache Common. Yo las empecé a recolectar y ahí las puse, ¿verdad? Entonces, va, realmente lo que se hace es que se buscan en internet y yo las puse ahí para tenerlas para mi uso, para no estar dundeando que cuál va con cuál, ¿verdad? Entonces ya las acumulé nada más, ¿verdad? Voy a reiniciar porque ahí me pide reiniciar, ¿verdad? Vale, entonces... Ese les va a agregar como un montón, como se llama... Les va a agregar un montón de librerías, realmente. Vaya, entonces ya vamos a tener el Common SAIO, ¿verdad? Para utilizarlo. Entonces solo lo agrego, ¿verdad? Acá en creación de archivos le digo a adicionar librerías. Y aquí está, de Commons... Apache Commons... Le fijé que me va a tocar agregarla así porque creo que no... Debería ser Commons SAIO, pero vamos a agregarla así. Comment agregue... Vaya, entonces aquí está, este quiero ver... Este, Common SAIO, este que aparece acá. Me agrego un montón, si se dan cuenta. Ahí están Commons LAN, Commons LOGIN, varias de ellas, ¿verdad? Pero realmente vamos a utilizar solo esa, pero yo... O sea, hice la burrada de empaquetarlas todas juntas, ¿verdad? Entonces, pero realmente era mejor como individual, pero... Entonces, ahí les pido la disculpa del caso, como dicen. Vale, entonces, este... Realmente solo vamos a utilizar esta, mire. Esta que dice Commons SAIO. Esta, esta es la que se utiliza. Pero como están empaquetadas todas juntas, entonces tuve que agregar esa librería para que me las agregara, pues solo eso. Vale, entonces acá... ¿Cómo podría ser, digamos, si yo... Bueno, queremos otra clase, ¿verdad? Queremos otra clase para que haga lo mismo, pero solo que con las librerías de Apache Commons. Entonces vengo acá, creo otra clase. Entonces este se va a llamar... Selecciono acá... Se va a llamar Creador Archivos. Y le vamos a poner como se llaman... Este, Commons... I.O. Para saber que esa API estamos usando. Vale, ¿cómo es la cosa acá? Aquí voy a crear el método main de un solo, digamos. Vale, private static void main, digamos. Entonces acá... Digamos, o sea, genera el texto. El texto podríamos tomar este mismo que teníamos acá, ¿verdad? De hecho, podemos crearnos... El texto es esta rutina, ¿se acuerda? Es esta rutina. Y lo que voy a hacer, me voy a hacer un mi método, mejor. Fíjese, así que lo genere. Voy a crear un mi método estático también, que me va a devolver un string builder. Y que va a hacer generar texto. Vale. Y aquí pego el contenido. Y retorno al string builder, ¿verdad? Return. Es el sb, ¿verdad? Vale. Y entonces lo que voy a hacer es que lo voy a modificar. Aquí ya lo tenía, ¿se acuerda? Entonces aquí esto lo puedo hacer más chico. Y esto lo comento, digamos. Y acá el string builder solo lo mando a llamar, ¿verdad? A generar texto. El método generar texto. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hice? Estoy anidando métodos, ¿verdad? Acá, mire. Bueno, el system get property me da el home del usuario. Y este otro generar texto me genera el texto. Vaya, lo guardé. Entonces lo voy a ver que esté de tipo público. Está de tipo público para usarlo desde la otra clase. Para no volver a hacer lo mismo. Entonces ya vengo acá y ya digo, bueno. Entonces, dice usted. Voy a utilizar, hay una herramienta que se llama File Utils. File Utils. ¿Qué es este? Del paquete Or Apache Common Sci-O, ¿verdad? Y entonces aquí le voy a decir, este. Escribir líneas, ¿verdad? Entonces le voy a dar un archivo. Y le voy a dar una colección de líneas, dice. ¿Verdad? ¿Qué más? Lo puedo hacer también en modo binario. O le puedo dar, ¿cómo se llama? El final de línea que voy a tener. O le puedo dar así, ¿verdad? Quiero ver. O le puedo decir, escribir string a un archivo. Dice, FileString. WriteString toFiles. Dice, que ¿cómo sé eso yo? O sea, que esté ese método. O sea, porque ahí leí en la documentación, ¿verdad? Entonces en el manual ahí dice. Entonces ahí lo leí. Entonces que por lo menos lo aprendí. Y aquí me aparece de cómo se usa. Dice, va a escribir un string a un archivo. Dice, creando el archivo. Dice, con el default encoding de la máquina virtual de Java. Dice, va. Entonces ocupemos ese, ¿verdad? Escribir un string a un archivo. Dice. Entonces, ¿qué archivo le voy a decir? Voy a crear un new file, digamos. Y le voy a dar el path acá, digamos. Que sería, ¿cómo se llama? Digamos, le puedo decir. System.getProperty. Y aquí le digo, user.home, ¿verdad? Fíjate que ahí ya estoy violando mis propias reglas, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear acá. Este sería el archivo, ¿verdad? El archivo en modo texto, en modo string, ¿verdad? Entonces lo vamos a concatenar acá para que sea más legible. Porque mucho relajo estamos haciendo ya. Entonces. Pongámoslo aquí así. Va, ahí sería el user.home, ¿verdad? Y le voy a sumar también acá, mire. Para sacar el separador, ¿verdad? Le digo, system. Bueno, a lo mejor hagamos así, más fácil. Le voy a decir, file. El carácter, ¿cómo se llama? El separador de archivos. Depende si en Windows pone la pleca aquella que se forma con el AL92. Y si el Unix pone la pleca esa de internet, prácticamente, ¿verdad? Separator char. Path separator, ¿verdad? Y aquí le digo después, le pongo el nombrecito, ¿verdad? Texto ejemplo, ¿verdad? Punto txt, digamos. Entonces formé un string para formar el archivo que yo necesitaba, ¿verdad? Y entonces acá ya le digo, bueno, mire. Entonces yo quiero formar un archivo en base a el string ese que tengo arriba, ¿verdad? El arch.txt, ¿verdad? Y qué líneas le voy a mandar a escribir. Voy a mandar a escribir lo que tenía en creador. Archivos. GenerarTexto. Va, ahí me está dando un warning, ¿verdad? Que prácticamente esto me va a arrojar una sección de entrada y salida, este método. Voy a mandar a generar texto y después le voy a decir punto tu string, ¿verdad? Así. Y entonces aquí ya me dice, mire que este método arroja una sección Java IOE Section, ¿verdad? Tengo dos opciones, ¿verdad? Lo puedo decir add throw clause para que lo agregue acá. O sea, que arroje el error ahí, ¿verdad? Y en el método main, ¿verdad? La otra es utilizar el trycatch. Lo vamos a manejar así, ¿verdad? Que nunca lo hemos hecho así, de esa manera. Vale. Entonces ahí ya tengo listo prácticamente. Y se dan cuenta, o sea, el utilitario me ahorró un montón de trabajo. Solo construí el path y ya, ¿verdad? Y entonces, o sea, yo antes era bien reacio utilizar este tipo de utilitarios, pero realmente ahorran un montón de trabajo. Y entonces usted ya sabe de que esta gente es auditable el código. Usted puede revisarlo y descargar el código fuente, compilarlo usted si usted quiere. Y puede ver que no hay truco, pues, o sea, es decir, vea, entonces, es bueno usarlo, pues, o sea, porque incluso contribuir. Si usted tiene alguna en su librería que ha hecho, contribuye. De todos modos, o sea, ellos nos regalan un montón de código también, ¿verdad? Entonces, es buena idea, pues, ¿verdad? En la medida de lo posible, si no te entra en alguna restricción legal, contribuye, pues. ¿Vean? Va, entonces acá voy a cambiar el archivo que voy a ejecutar, ¿verdad? Voy a cambiar el, ¿cómo se llama? La clase que vamos a ejecutar. Y hoy sería creador archivos como un GIO, ¿verdad? Le selecciono y le doy OK, ¿verdad? Y acá lo ejecuto. No hay run. Quiero ver, ahí me dijo, ¿verdad? Ah, me puso, fíjese que lo puse mal, miren, me puso dos puntos. Nota este dos puntos, ¿verdad? El file, es el path separator, es... O sea, cuando estoy formando la variable de ambiente, entonces ahí la regué. Y era el otro. Entonces no es path separator, sino que es file separator o algo así, creo que era. Separator, es nada más. Va, es mejor que haya dado, porque así vemos el error como lo roja y todo. Ahí está, ¿verdad? Va, lo único que ahí me hubiera puesto un mensajito, se escribió tal archivo, ¿verdad? Pero si hoy verificamos, acá tiene que estar, ¿verdad? Texto ejemplo, creo que le habíamos puesto, quiero ver. Sí, texto ejemplo, ese mismo es. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, hasta creo que es un poco más rápido que el que yo había hecho, ¿verdad? Porque, pues sí, ellos tienen más experiencia, lógicamente. Vale. Entonces, digamos, ese sería el ejemplito, ¿verdad? Digamos, esa sería una forma de crear los archivos. Lo que hemos estado viendo. Voy a compartir el código ahí en el subversion, ¿verdad? En este caso, si ya tiene instalados los plugins esos que hoy instalé, entonces ya de un solo se lo va a quedar bonito para trabajar. Si no, hay que empezar a instalar los plugins y después lo que puede hacer, se cierra el proyecto y se vuelve a abrir y ya se lo resuelve. Si no, pues se puede, hay que ir una por una, eso sí. Veamos que sí, porque hay otros compañeros programadores que lo que hacen es que no, o sea, agarra un YAR y entonces, digamos, lo tienen en algún pago. Así que, home, no sé qué, usuario, mi YAR, dice. Y ese mi YAR no lo tiene usted ahí en su máquina. Entonces, lo que se hace en esos casos es, sí, ahí es resolución manual. Entonces, lo que hace la gente esta es que a veces pone una carpeta dentro del proyecto, pone una carpeta lib, dice. Entonces, lo que se puede hacer es resolverlo relativamente, o sea, que ahí le dice punto a punto pleca, librería y así, ¿verdad? Eso es lo que se prefiere, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma como que se podría trabajar, digamos, ¿verdad? Bueno, y este ya lo vi utilizado, pero no tengo la URL, vamos a buscarla. ¿Lo va a subir? Sí, ahorita. Ejemplo, ya ve, Google Code, punto com, svn, y ahí tronco. Va, aquí está. Quiero ver, era... Sí, en ejemplos tendría que caer maestría. Aquí en maestría lo estábamos poniendo lo que vamos haciendo ahorita, para no tener mucho problema. No me acuerdo el password en mi mod. Bueno, mire, de todos modos, este repositorio es público, o sea, es decir, si alguien se quiere agregar a hacer cometer y agregar más ejemplos, agréguenlo, ¿verdad? Media vez no molesten los que ya están, ¿verdad? Yo porque ahorita me va a tocar ver el código y iba a aparecer en el video, pero ni modo, o sea, eso era eminente, algún día tenía que pasar, ¿verdad? Entonces, este... Entonces, para todos los compañeros que vean este video, por si lo subo a YouTube, entonces ahí tengan las consideraciones del caso, no nos vayan a dejar fregados sin el... sin el... ¿cómo se llama? Sin el código que ya tenemos ahí, ¿verdad? Vale, entonces ahí está el password, por si alguien se quiere agregar de cometer y quieren subir algo ahí, pero con la... o sea, es decir, teniendo cuidado no molestar al resto del código, ¿verdad? Vale. Vale, entonces... Esperemos unos segundos. Vale, entonces acá le ponemos el mensaje con el que lo vamos a subir, ¿verdad? Yo lo subo con el mismo on path, de ahí. Como es una vez pequeñito, debería subirlo bastante rápido, ¿verdad? Vale, entonces ahí se subió, ¿verdad? Ahí lo pueden descargar. O sea, ese es el primer caso, ¿verdad? De ahí el otro caso que íbamos a ver era este... cómo utilizar el... el conector ese que había creado la vez pasada, ¿verdad? Que era con MySQL. Tenemos ya en la máquina virtual esta del curso, tenemos ahí cómo se llama una... una base de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama...? ¿Cómo la podemos agregar, digamos? O sea, para trabajar con la base de datos y ver si realmente nos va guardando los... los alumnos, ¿verdad? Que era un ejercicio más que todo y lo empezamos viendo con la parte de arreglo, ¿verdad? Y era crear un arreglo de alumnos y con ese arreglo de alumnos le vamos a mandar a guardar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos... Si se dan cuenta, está un nodo de databases en la pestaña Services del NetBeans. Aquí podemos hacer una conexión para verificar datos y la conexión, ¿verdad? Entonces, aquí en Drivers está la parte esta de MySQL, por ejemplo. Y aquí le doy clic derecho, Connect Using, ¿verdad? Entonces, acá yo podría conectarme, ¿verdad? Entonces, la base de datos se llama alumnos. Esa de base de datos alumnos, digamos, ya viene en la máquina virtual, ¿verdad? Entonces, el usuario con el que me voy a conectar es alumnos también. Ya está creado ahí. Y el password es WELCON1. Y aquí le doy recordar, ¿verdad? Y le doy test, vamos a ver. Yo me acuerdo que estaba arriba. Ahí estaba, entonces dio Connection to Seed, ¿verdad? Y entonces acá le doy Next y le doy Finish, ¿verdad? Va, aquí me dice que, ¿cómo se llama? De que me quiere agregar al servidor ahí. No, no estoy interesado, ¿verdad? Aquí puedo utilizar la herramienta administrativa para agregarle y todo, ¿verdad? Entonces, como root, ¿verdad? Entonces, aquí root, digamos, WELCON1. Y recuerdo el password, ¿verdad? Y le doy OK. Va, entonces acá ya... Sí, aquí podemos explorar todas las bases que están. Ve, está el Red Ciclistas. Está el alumno. Ve, esas son las dos que yo he creado. Y está la base de datos de test. Y está el MySQL, que es el esquema que ya trae prácticamente al MySQL. Entonces, aquí tenemos, mire, la conexión. Entonces, yo puedo expandir acá y aquí me va a aparecer la base de datos. Y aquí está la tabla de alumnos, ¿verdad? Y aquí yo puedo darle clic derecho, View Data, y me va a mostrar los datos, ¿verdad? Entonces, en esta herramienta yo podría tirar comandos SQL. Ahí estoy tirando un Select All, ¿verdad? Prácticamente. Y ahí están los datos, digamos, ¿verdad? Entonces, acá yo podría, digamos, este... Utilizar ya el conector. O sea, ahí verifique que hay conexión, ¿verdad? Con esos datos. Los datos de la conexión, ya vimos que la base de datos es alumnos. El puerto en el que escucha el server MySQL es 3306. El usuario con el que me pego en este caso es alumnos y el password wall con uno, ¿verdad? O sea, me pego siempre con un usuario alternativo. Cuando voy a hacer una aplicación, nunca pongo root, pues, o sea, porque root es administrador. El problema que tenemos ahí, si ponen root, o sea, le van a ganar la información de toda la base, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, pues, o sea, porque es común que... Ah, como uno va al Guaragán, ¿verdad? Entonces, viene uno y utiliza root de un solo, ¿verdad? Entonces, o sea, no, no lo haga. O sea, te acostumbres a que mejor crees usuario y todo, aunque sea la terminal, tira el comando y toda la cosa. Ya vamos a explicar algunos comandos más adelante. Va, entonces, ¿cómo se usa el conector? Va, creen su proyecto, primeramente. Va, yo voy a crear mi proyecto. Este proyecto le vamos a llamar, digamos, este... Uso conectores, ¿verdad? Uso conectores... Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Uso conectores, este... Curso Java, ¿verdad? Va, y entonces acá... Bueno, voy a crear esa clase, voy a utilizar, ¿verdad? Prácticamente. Aquí voy a personalizarlo un poco, lo voy a decir, or.xtquam. Este... Ejemplo, ¿verdad? Cliente punto conectores, ¿verdad? Va, y aquí lo creo, ¿verdad? Va, entonces ahí me crea el cliente conectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Necesito dependencia, ¿verdad? ¿Qué dependencia necesito agregar, va? Necesito agregar, primeramente... ¿Cómo se llama la libre? El driver de MySQL, ¿verdad? Aquí le doy Add Library y aquí está MySQL JVC Driver. Esa librería ya viene en el NetBeans, ¿verdad? Eso lo agrega, ¿verdad? Acuérdense que como Oracle es el dueño de MySQL también, entonces ya ponen la librería de un solo, como es OpenSource, ¿verdad? El driver de Oracle como tal no lo despachan con NetBeans por la cuestión de las licencias, que es diferente, ¿verdad? Va, de ahí, este, en la librería, ¿cómo se llama? Agrego también, ¿cómo se llama otra librería? Que sería, en este caso, la de Log4j, ¿verdad? Porque es dependencia, la vamos a utilizar para el otro proyecto de conectores. Después de eso vengo y agrego el proyecto de obtener entradas de teclado. Y digo Add Project, ¿verdad? Y sería obtener entradas de teclado, lo agrego. Y de ahí agrego el otro proyecto, que sería el de los conectores, como tal, ¿verdad? Otro proyecto, el de los conectores. Quiero ver, ese sí, no me acuerdo dónde lo tenía. Vamos a ver, creación archivo, mantenimiento alumnos. Estaba en Word, creo que lo teníamos. Ajá, conectores, curso Java. Y creo que este, obtener entradas de teclado, es una versión viejita. La voy a agregar la propia que es. Que sería esa que está en esta carpeta. Sería obtener entradas de teclado. Va. Y entonces ya tenemos prácticamente las dependencias, digamos. Más SQL, Log4j, los conectores para hacer la conexión. Y la parte del obtener entradas de teclado, solo por la clase alumnos, realmente. Solo para eso lo utilizamos. Entonces, digamos, ¿cómo es la forma de utilizar? Bueno, creemos nuestro, digamos, en este caso. O sea, creemos, digamos, en este caso, nuestros alumnos, por decirlo así. Creemos nuestros alumnos. ¿Cómo los vamos a crear? Digamos, yo voy a hacer un MIF. Ahora, aquí, vea. Yo voy a hacer, ¿cómo se llama? Desde 1 hasta, no sé. Creemos una constante, unos 50 alumnos. Ingresemos así, generado, digamos. Entonces sería, alumnos size. Igual, 50. Vale. Entonces, me voy a crear aquí adentro también un, voy a crear un arreglo de alumnos. Vea, alumnos. Quiero ver. Me debería salir ya alumnos, fíjese. Pero no lo veo. Era alumno. Alumno era. Ajá. Es obtener entradas de teclado alumnos. Este sería. Y con corchete, ¿verdad? Y este sería, este, alumnos. Esta sería la colección completa. Y, ¿cómo se llama? Lo instancío, vea. Va a ser new alumnos. Con el alumno size, vea. Y ahí tengo ya, digamos, mi arreglo, vea. Entonces, ese arreglo lo voy a popular ahorita. Lo voy a llenar. Entonces, aquí me vengo y digo, bueno, mire. Entonces, yo me voy a mover, dice, hasta alumnos length, vea. Alumnos.leng. Pero, bueno, hasta uno antes, vea. Y aquí sería desde cero, vea. Y aquí voy a empezar a generar la información que necesito, digamos, vea. En su caso, ustedes la leían, vea. Esa información ustedes la leían, vea. O sea, ustedes obtenían un arreglo de alumnos, ¿verdad? Ya con la información que la capturaron desde el usuario. En mi caso, no voy a capturarla, sino porque ya lo tienen ustedes. Solo lo integran, vea. Y esa sería la dificultad nada más que ustedes van a experimentar, digamos. Va, entonces, este. Bueno, me creo acá, este, ¿cómo se llama? Digo, hago la referencia alumnos en la posición, ¿cómo se llama? Correspondiente i. Y le digo aquí, vea, new. Este, alumno, vea. Lo vamos a crear algo así, vea. Sería con el carnet. Pongámosle aquí un carnet generado, digamos que. Era como de 10 caracteres, creo que me estaba pidiendo la validación. A menos que le quitemos esa validación, vea. ¿Cómo puedo generar 10 caracteres, hermano? Ya no lo voy a generar. Lo voy a poner así mejor estáticamente, quizás, vea. Mucho. Quiero ver, carnet con 10 caracteres, dice. Entonces, debería generar como patrón, vea. Algo así, digamos, generémonos por acá. Pongamos esto un rato así en stand-by, vea. Creamos un método estático, ¿verdad? Que nos genere un texto, vea. Que este sería un estexto y que va a ser generar carnet. Vea. Y le vamos a dar un índice, un entero. El entero que tenemos en ese momento. En literación, ¿verdad? Y entonces, la cosa es agregarle, vea. Si tenemos, como pueden tomar valores desde 1 a 50. Entonces, lo más que puede tener son dos cifras, vea. Entonces. Calculemos la longitud. Primero, calculemos la longitud. El tamaño. El tamaño. Del entero ese como string, vea. Entonces sería algo así, vea. String. Value of, vea. Value of. Ajá, el valor de, ¿cómo se llama? Lo paso a texto. Y a ese le saco la longitud, vea. Ahí tengo el tamaño, digamos, del entero ese que me está mandando la iteración, digamos. En ese caso. Después de eso, entonces, dependiendo del tamaño. Porque como ya, ahorita lo voy a hacer bien cajoneramente. Porque yo sé que son dos cifras lo máximo. Que se va a llegar hasta 50, vea. Pero, o sea. Entonces, lo voy a rellenar con ceros el resto de cosas. Entonces, sí, vea. ¿Cómo se llama? Tamaño. Igual, igual. ¿Cómo se llama? Dos, digamos. Si el tamaño es de dos. O sea, dos caracteres, pues, vea. Entonces vamos a poner acá la salida. Salida, string, vea. Salida. Igual, vea. ¿Cómo se llama? Ahorita lo voy a poner así. Y le digo, entonces la salida va a ser igual, ¿verdad? Si es de dos, entonces tendría que llevar. Ocho caracteres, vea. Entonces le voy a poner. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y le voy a sumar el valor, ¿cómo se llama? El valor de i. Sería. En caso contrario, le voy a tener que sumar nueve caracteres. Pero sería parecido, solo que un cero más. Y quiero ver. Y retorno a la salida. Ahí debería de haber sido un poco más dinámico, pero sinceramente ahorita no se me ocurre cómo hacerlo. Así que lo vamos a hacer de esa manera. Ahí hay que analizar un poquito más, ¿verdad? Y va, y ahí ya está. Entonces digamos que ahí nos va a generar un patrón de carnet. Entonces, pongamos acá. El primero sería el carnet, dice. Ah, el primero es el carnet. Entonces el carnet va a ser generar carnet, ¿verdad? Y le voy a dar el valor de i. Y ahí los otros, los nombres, dice. El siguiente parámetro son los nombres. Entonces le voy a poner alumno-abajo, ¿verdad? Más. Y aquí le voy a sumar prácticamente i más uno, digamos. Va, y ahí este, ¿cómo se llama? La parte de los apellidos, vean. Apellidos. Los apellidos, ¿cómo se llaman? Apellido, guión abajo. Y le voy a sumar siempre i más uno. Después viene el correo. Y le voy a decir aquí, vean. Correo, guión abajo. Y le voy a sumar la misma historia. O sea, ahorita más que todo probarlo. Esta cosa queremos, vean. Más uno. Y ahí le sumo acá, arroba, digamos. UFG.edu.sb, digamos. Algo así, vean. Bueno, aquí sería i más uno. Vale. Ya la quiero formatear. Ya ahí sí nos impide la visibilidad, vean. Más o menos así. Vale, de ahí me falta la última, la fecha. La fecha creo que acepta null, fíjese. Según me acuerdo, la fecha podemos tener null. Vamos a ver. Así podemos mantener null, vean. Entonces, este, que es para no complicarnos la existencia. La vamos a dejar así en esta ocasión, vean. Vamos a dejar null. Va, y de ahí, ¿cómo se llama? Vean, yo una vez ahí, ya ya populé el arreglo de alumnos. Vean, ya tengo 50 alumnos. Entonces, después mando llamar al utilitario. Se llama conector. No, no es MySQL. MySQL.com se llama. Entonces, le digo punto, ¿verdad? Quiero ver cómo se llamaba el método. ¿Qué se me olvida? El método es obtener conexión. Este está... Pasé uno que quizás estaba viejito, porque no tiene el otro método. Voy a actualizar el de conectores. Supuestamente le di comito, no le di. Vamos a ver. Voy a dar update. Quiero ver si... Sí me actualizó esa parte. No, creo que no. El problema fue que desde el otro sistema operativo lo tenía, ¿cómo se llama? Y no le di comito, entonces. ¿A ustedes les aparecía el método ese? Guardar. Guardar alumnos. Ajá, guardar alumnos. ¿Les aparece? Ah, no, hombre, es que estoy ahí, estoy equivocado. Es alumno FACADE el que voy a llamar. Sí, o sea, yo ahí estoy loco. Entonces, no, este solo es la conexión, fíjense. Entonces, sería alumno FACADE. No, que no me lo ve, menos alumnos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, alumno FACADE y le voy a decir guardar alumnos, ¿verdad? Que sería la firma, ¿verdad? Entonces. Y voy a intentar guardar, ¿verdad? Va, entonces acá. Le voy a dar ejecución, ¿verdad? Tal vez voy a subir un poco esto para poder ver la traza, lo que va haciendo. Va, entonces aquí le voy a dar RUN, ¿verdad? No, tendría que darle RUN en todo caso al uso de conectores, ¿verdad? Este sería. Va, ahí me está dando una sección, me dice Communication Failure, dice. Vamos a ver, voy a parar el proceso. Ahorita, quiero ver qué podría hacer. Va, dice alumnos, localhost 3306, dice. The driver have not received any. Ay, que me está pidiendo la fecha. Voy a poner una fecha. No, pero aquí me está dando otra cosa, que es Connection Refuse. Va, vea. Revisemos el conector, vea. Porque el conector, o sea, tendría que ser acá. Aquí están las credenciales, vea. Y solo tengo que chequear si está bien todo, ¿verdad? Va, sería alumnos, el usuario, el password, o el con uno. Ajá, local. Este sería el URL que se forma. ¿De dónde copian este URL? De acá, de la parte esta de services, ¿verdad? De aquí la puede copiar, ¿verdad? Le digo aquí Property y aquí lo copia, ¿verdad? Donde dice Database URL, ¿verdad? Ajá, pero sí, con esa información nos hemos estado pegando. Quizás la fecha, entonces, que así valido la fecha hasta el final de cuentas. Sí, vea, quiero ver si lo pongo aquí o no. No, sí, está bien. URL, User Passwords. Quiero ver, y veamos las dependencias, cómo se llama. Sí, ahí está, el driver de MySQL, ahí está. Está el O4J, está el conectores y obtener base. Lo voy a construir, pues. Como que no tiene las librerías copiadas todavía, pero debería de construir. Bueno, ahí está, vea. Vamos a ver. Y el error al obtener la conexión, dice Communication in File Liberties. Vamos a ver. Sí, vea. Sí, vea. Ah, no, es que no está arriba, eso es. Pero, ah, es que en esta máquina, pero en verdad que en la virtual de ustedes sí está arriba, creo yo. Porque no se puede conectar. Pero cuando se me acercó, eso también se puede conectar. Como que se cayó la conexión o algo así. Porque sí. Bueno, lo voy a subir. Va el comando para subir ahí en la máquina virtual. Le dan así, sudo sudo sudo, ¿verdad? Y le dicen System CTL Start MySQL, vean. No, no, MySQL D es la cosa. Como que se pegó, quizás, bueno, no es un... ya mucho le estoy metiendo ahí. Vamos a ver, va, status, va, status, MySQL D, vean. MySQL D, codexated, vamos a ver. Sí, como que tiene un subuxito el dichoso MySQL. Va, entonces, fíjese que para no hacernos tanto daño, voy a reducirle aquí el tamaño, pero... debería levantar el MySQL primero, vamos a ver. Sí, está abajo. Va, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar System CTL Stop MySQL D, vean. Voy a bajarlo primero, porque sí está arriba, pero está en una condición anormal, vean. Ahí está, eso sí me lo agarró. Y entonces de ahí le voy a dar Start. Se me cayó, nunca me había pasado eso que se me cayera ese MySQL. Ah, qué habrá pasado. Bueno, aquí lo podemos decir cómo se llama Journal, para ver la... Journal, cómo se llama, XN... Yo creo... No, no creo que me haya quedado, dice, Dirti y no, dice. Como que se me ha... Es que fíjese que ahorita, como quizás el recurso de la máquina es muy poco el que le ha asignado, me está dando un problema, si se da cuenta. A ver, Device, DM, dice, como que se quedó sin... sin Swap o algo así, mano. Y eso creo que es el problema. Y entonces por eso no logra levantar, vean. Vamos a ver acá, si yo le doy un top. Ah, vamos a ver. La memoria es la que necesitaría ver. Sí, vean, porque tiene dos de memoria, dice. Sí. Sí, aquí estoy usando casi todas las Swap, son 8 gigas. O sea, increíble, pero me lo acabé, vean. O sea... Va, entonces hagamos una cosa, vean. Bueno, el hecho es que aquí les debería de funcionar. A ustedes sí les va a funcionar. A mí, porque estoy como en una virtual, a ustedes creo que tienen más recursos ahí, me tendría que funcionar. Guardemos menos, pongámosle menos alumnos, ¿verdad? Lo único que se me ocurre para que funcione esto es quizás, ya está el código, reiniciemos este... Reduzcámosle el tamaño, digamos, pongámosle unos 25, digamos. Y cómo se llama... Y voy a reiniciar cómo se llama la máquina ahorita, porque... Aunque ahí se puede modificar un poco, porque el algoritmo, para que sea más rápido. Ahí la regué yo, porque... Ah, pues lo voy a botar, ya lo voy a volver a levantar. A ver... Ajá, cabal, si se dan cuenta, lo que dice es que no puede localizar más memoria, ese es el problema. Vamos, oídos. Si, es que no... Si, mira, ahí me quedé sin recursos, le voy a asignar que es aún su giga más a la virtual para reiniciarla. Ahorita me va a tocar cerrarla así, con un power off, así lamentablemente. Entonces la voy a volver a levantar, le vamos a asignar más memoria. Las��as. Si, me parece... Si, me parece... Un poco de aquí. Vamos a asignar más. ¿No? Si, me parece... Sí. No. No. Ahorita estoy reiniciando el equipo virtual. Ahorita voy a levantar 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 el equipo virtual. Y esa sería la forma en que se maneja. Entonces voy a mandar este proyecto al repositorio para que lo tengan. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba creación archivos. Ahorita voy a levantar el equipo virtual. Ahí les va a dar, por lo menos ojo con lo siguiente. En los dos proyectos de dependencia de este proyecto que se llama uso conectores de curso Java. Le va a dar un problema. Al nomás carguen, lo descarguen. Le va a dar un problema. Hay que resolverlo agregándole los dos proyectos. Porque mi PAF está en algún lado. El de ustedes va a estar en otro lado. No hay que referenciarlo. Entonces prácticamente eso es lo que yo les quería mostrar. De esta parte como para complementar lo de las clases anteriores.